¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Cities Skylines y me acaba de pegar un craseo, el juego bastante importante. Por lo visto, han metido un nuevo parche, el 1.1.1b, no me hagáis mucho caso, y me ha craseado. Así que he tenido que desactivar el mod del... ¡Madre mía! ¿Habéis visto cómo ha tomado? ¿Habéis visto cómo ha tomado la curva? ¡Estás muy loco, tío! Vamos a seguirlo, ¡Madre mía! ¡Madre mía cómo ha tomado la curva! ¡Pero yo loco! Ten cuidado, por favor, ya sé que eres un camión de bomberos, pero por favor que pueda provocar un accidente, que vas a volcar un día de esto. A ver, quiero ver que pegue otra curva. ¡Madre mía! Ah, vale, ya he llegado aquí. Pues eso, que el mod de las carreteras de hacer configuraciones raras ha petado. Básicamente, bueno, se han juntado dos cosas, que han metido un parche y que el programador está de vacaciones, así que todavía no lo puedo arreglar hasta que no venga de vacaciones. Mejoró va un poco, pero bueno, estas son cosas que sabemos que con los mods pueden pasar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar con nuestra aventura. Tío, esto me mata, de verdad. Ah, por cierto, por cierto, lo he dicho en Twitter, pero Colossal Order, la empresa desarrolladora del juego, ha anunciado que la Gamescom de Colonia... ¿Colonia? No sé si es en Colonia, bueno, en Alemania. En la Gamescom van a anunciar una nueva expansión. Y, conociendo a Paradox, lo que harán serán dos cosas. Anunciarán una expansión de pago y una actualización gratuita. O sea, hacen dos cosas, generalmente, en Paradox. Meten una de pago para el que lo quiera, pero aparte, todos los que no lo actualicen gratuitamente también tienen una expansión. Tío, esto me está matando, de verdad. Esta línea me mata. Es que son muy imbéciles y me está poniendo de mala leche y no sé qué hacer. Una de las soluciones... Es hacer... Esto. Mira. Una de las soluciones... Es hacer... Esto. Entonces, en principio, muchos de estos dejan ya de utilizar... Esta línea, porque esta línea es solo para girar. Y entonces como que los engaño un poco. Pero... No lo sé, no lo sé. Madre de Dios, la que se está liando aquí. Tío, es que los mato, tío. Es que... Es que, mira. Es que tienen un montón de carriles y hacen lo que les da la gana, tío. ¿Cómo puedo solucionar esto? Ya que son imbéciles... Vamos a asumir que son imbéciles y que no podemos cambiar eso. ¿Cómo debería cambiarlo? Bueno, primero... ¡Uy! Acabo de matar a una familia sin querer. Bueno. A ver, pensemos. La mayoría de esta gente... Quiere ir a la nueva ciudad. Ok. La mayoría de esta gente quiere ir a la nueva ciudad. Y quieren entrar por aquí. Correcto. Con lo cual... Con lo cual, con lo cual... Si yo pudiese... Si yo pudiese... Pudiese o pudiera... Si yo pudiese o pudiera... Cojar una carretera de aquí... Venirme... Por aquí. Vamos a hacer la doblada. ¿Qué pides de venirme para acá? Y venirme... Por aquí. Y luego por aquí. Y luego cruzar... Aquí. Y seguir hasta aquí. Y seguir hasta... No, eso va a ser demasiado heavy. Pero... Seguir hasta... Aquí. Y luego aterrizar ahí. Eso os seduciría... Aquí. Eso os seduciría... O no os seduciría. ¿Vosotros qué decís? ¿Les va a seducir o no les va a seducir? Es una línea más... Rápida, tío. Podéis llegar más rápido hasta allí. ¿Qué me decís? Bueno, por lo pronto me dicen que hay un semáforo. No sé, vamos a darle oportunidad a que se lo piense. Y listo. Vale, en otro orden de cosas. Vamos a hacer una revisión de todo lo que tenemos. A ver... Electricidad. Electricidad... Ha llegado el momento de meter la central de petróleo. Uf, es que son 50.000, tío. ¿Cómo le voy a meter 50.000? Estamos locos. Es un gasto enorme, tío. A ver, me molaría meter una central eléctrica de petróleo. Pero, tío, 50.000. Estamos loquísimos. Nada, tío. Tengo que ahorrar, tío. No tengo dinero. Ya una vez he tenido problemas eléctricos en esta ciudad y no quiero volver a tenerlos. Vale. Tema acuático. El tema acuático también deberíamos de irlo actualizando casi que ya. Vamos a meter esto aquí. Tengo unas ganas ya de tener esto que no veas. Y el desagüe aquí, al lado de la puerta de las vecinas. Que, por cierto... Me gustaría... Ahí está. Me gustaría ponerlo sin romper nada. Y esto va... Ahí. Perfecto. Y... 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 Ah, sí. Eso está sin conectar. Y... 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 Correcto. En principio conectado. Bien. ¿Y tú ahora deberías de actualizarte? ¿Sí? ¿No? Ahí está. Perfecto. Vale. El tema basura. El tema basura es otro que también me preocupa. ¡Uh! Esto se ha llenado. Ah, ah, ah. Capacidad al límite. Bueno, pero como ya tenemos aquí una de estas... Vamos a decirle que se vaya vaciando. Y en principio a ver si nos genera aquí mucho... Mucho tráfico. Vale. Sanidad. Sí. Sanidad es un problema. Debería de meter un hospital grande. Así de claro te lo digo. Un superhospital. Problema es que cuesta 65.000, tío. Si yo meto un hospital... Vale. Vale. Se rellena todo esto. De hecho... Incluso si lo pongo aquí... Se rellena todo eso. Pero es que son 65.000, tío. Tengo 70. Es una pasta, tío. Es una pasta gansa. Y si meto uno pequeñito... Si meto uno pequeñito... ¿Cuánto es el pequeñito? 10.000. Es que, tío. Es que es una pasta, colega. Voy a meter uno chico y ya está, eh. Vamos a meter ahí uno pequeño y ya está. A ver. Tema de cementerio. Pues no tengo por aquí para cementerio tampoco. Si es que tengo que construir un montón de cosas. No puedo construir cosas grandes porque todavía soy bastante pobre. A ver. Un cementerio aquí no es algo que apetezca, pero... Bah. ¿Qué se le va a hacer? Bombero. ¿Están bien? Policía. Debería poner un policía por aquí. Quizás. ¿Qué decís? Debería poner un policía aquí. Sí. Vamos a faltarlo por ahí. Vale. Y educación. Tengo que meter la universidad, tío. Esta gente quiere universidad, ¿verdad? Esto no se... A ver. Haz más ciudadanos. Vayan a la universidad para poder mejorar el edificio. Asegúrete de que los centros educativos pueden acoger a todos los estudiantes potenciales de la ciudad. ¿Ves? Para que la alta densidad suba, necesito una universidad. Pero es que son 75.000, colega. 75.000. ¿De dónde saco yo? Porque la escuela medio qué. El instituto medio qué. Pero la universidad... Estoy pelado, tío. Y otra cosa. Querría colocar la universidad cerca de esta parada. O sea, lo suyo sería meterla por aquí. Pero en principio... En principio, en principio, en principio... En principio estamos jodidos. A ver, estoy ganando un montón de pasta. Estoy ganando 12.000 al día. El problema es que, aunque estoy ganando 12.000... Es que la universidad es cara de cojones. 75.000, tío. Me cago en la leche. ¿Cómo van mis préstamos? ¿Los tengo todos pagados? No, mira. Todavía tendría que pagar este préstamo, que son 35.000. Estoy por pagarlo, tío. Vamos a pagar el préstamo y me quito de problemas, tío. Y mientras tanto... Pues... Lo que vamos a hacer... Esto no sé si se arregla o no se arregla. No se vienen por aquí, eh. Lo ven más lento o lo que sea y no se vienen por aquí. ¿Y si actualizo esta carretera... A esto, tío? Irán a dos, tío. Irán mucho más rápido, la verdad. ¿Creéis que... ¿Funcionará? ¿Creéis que no funcionará? No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Es que esta rotonda tendría que ser... Esta rotonda tendría que ser una rotonda elevada. Así de claro lo digo. Y estoy por hacerlo. ¿Qué me decís? ¿Me la cargo? Que se la cargue, que se la cargue. Sí, lo hago, lo hago. Que se la cargue. Es que debería ser una rotonda elevada. Sí, debería ser una rotonda elevada. Debería ser una rotonda elevada. Me la voy a cargar. Me la voy a cargar, me la voy a cargar, me la voy a cargar. Sí. Vamos a romperlo. Lo siento, lo siento, lo siento. Disculpa. Excuse me, excuse me, excuse me. Vale. Lo que yo quiero hacer es que... Esta de... Ay, claro, me lo he... Bueno, como he desactivado el mod, las cosas estas con eso no existen ya. Pero bueno. Quiero hacer que esto venga aquí. Que esto... Párate. Vente un segundito. Ahí. Y tú vente un segundito. Ahí. Quiero, efectivamente, que tú enlazas con esa de ahí. Y quiero... Bueno, en realidad no quiero que tú enlazas con esa de ahí. Bueno, sí, pero no. Sí, pero no de... Sí, pero no de la manera que me lo estás diciendo. No, 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 no. Quiero que tú... Correcto. Tú sí quiero que enlaces con esta directamente. Vale, tú sí quiero que enlaces ahí. Ah, no, párate, que esto es... Ah... Claro, esto no tiene sentido. Ok. Vale, 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 vale. Vale, entonces... Lo que voy a hacer... Vale, 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 vale. Ya lo pillo, ya lo pillo, ya lo pillo. Voy a hacer eso ahí. Esto es una burrada, ¿eh? Os lo digo desde ya. Y eso... Ahí. Ok. Vale. Ese cruce... Ok. Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora... Vamos a hacer la rotonda elevada. ¿Qué va a ser? Siete unidades... Seis unidades. Seis unidades... Noventa grados... Ochenta y seis grados... Noventa y nueve grados... Noventa y un grados... Es imposible hacerlo. Bueno, bueno, más o menos. Tampoco, yo qué sé. Después de las patatas que he hecho, ahora tampoco me voy a poner yo aquí muy... Muy señorito. Sería... No, en serio, no. Sí, no, sí, no. Bueno, más o menos. No. ¿Por qué? Déjame enlazar. Déjame... Parado. Lo estoy intentando, ¿eh? No, es que no quiero hacer una patata, tío. Vale. Más o menos. Más o menos, más o menos, más o menos. Y ahora... Tú... Sales... De aquí... Correcto. Y entras ahí. Tú... Bueno, directamente... Mmm... 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 Tú... Enlazas... Con... Se ha huevado, lo siento. No sé qué acaba de pasar. Y tampoco sé muy bien por qué se ha generado aquí esta... Cosilla rara. Vale. Y... 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 Tú... Enlazas ahí... Tú... No quiere. No pasa nada. ¿Por qué no quiere? ¿Por qué no quiere? No quiere. No quiere. Está muy enfadado. Está muy en contra de esto. A ver. No te enfades. Escúchame. Escúchame que no te estoy pidiendo tanto. Te estoy pidiendo... Que... Desde aquí... Enlaces... Con... Eso. ¿Ves cómo no es tan difícil? Y a ti... Le estoy diciendo que... Enlaces... Más o menos. De acuerdo. Y a ti directamente... ¿Qué enlaces? Bueno. Bueno. Párate que se está volviendo loquísimo. No. A ver. Escúchame. No es tan difícil. Se puede doblar la carretera. Algo raro. No sé qué está pasando. A ver. Escúchame. No te vuelvas loco. Escúchame. A ver. No es tan difícil. Vale. No es tan difícil. Ahí está. Vale. Entonces. Entonces. A ver que yo me aclare. La mayoría de la gente va a entrar aquí del tirón. Pero por si acaso alguien quiere entrar por aquí. Puede hacerlo. Y. Puedo quitar. Este semáforo. Bien. Vale. Pero los que vengan por aquí. Tienen que poder bajar hasta aquí. Y para ello. Lo mejor es venirme por aquí por el medio. Venirme ahí. Y luego. Venirme ahí. Yo creo. Vamos a quitar esto. Yo creo. Que no lo he arreglado. Porque me falta esta carretera de aquí. ¿Me qué hago? Me había olvidado de esta carretera. A ver. Bueno. Primero. Los bomberos. Estos de aquí. Vamos a plantarlos temporalmente aquí. A ver. Estos de aquí. Estos de aquí. Tío. ¿Dónde los meto ahora? No me queda mucho espacio ahí para enchufarlos en ningún sitio. Estos de ahí deberían de ir. ¿Dónde los enchufo, tío? Los puedo enchufar aquí directamente. ¿Qué me voy a decir? A ver. Vamos a darle caña. A ver qué tal. A ver qué tal. Hay aquí un semáforo. Pero en principio. Oye. Me convence. Me convence. Me convence, tío. Es bonito a su manera, tío. Tú lo ves desde aquí arriba. Dices. Coño, Pace. Y parece que a veces sabes lo que haces. No. En realidad, no. Yo veo un poco a lo loco. Pero. Y yo. Tú ves esto. Dices. Oye. Cuidado que. Que igual la línea que tenía era porque lo estabas haciendo mal. Y ahora, veis. Funciona perfectamente. No lo sé. No lo sé. Yo no me quiero poner muchas flores. Pero igual soy el puto amo. ¿Vale? Lo dejo ahí caer. No quiero ponerme. Ya digo. No me quiero poner muchas flores. Pero es que igual soy la hostia de bueno. Vale. Vamos a quitar. Esto de aquí. Vamos a crecer, tío. No tengo peticiones de crecimiento, macho. Me preocupa un poco. Supongo que es porque aquí he metido alta densidad y todavía se está llenando. Vale. Necesito la universidad, tío. Hasta que no tenga la universidad esta gente no va a estar contenta. Acabo de pagar un préstamo. Podría volver a pedir un préstamo. O podría esperar. Podría darle a 3 de velocidad. Y esperar un momento. Tranquilamente. A ver qué tal va mi mundo. Esto de aquí funciona medio bien, tío. ¿Ves? Si es que lo importante es que las entradas y las rotondas no conecten automáticamente. Creo que ese es el mayor secreto que os puedo decir. Que vuestras rotondas y vuestras entradas se toquen, pero no. Se toquen, pero no, tío. Todo funciona bastante bien. Vamos a mirar mi tráfico. Vale, sí, pero... Porque hay mucho movimiento, pero realmente no hay un atasco. Y aquí... Vale, es el cruce este y tiene que pasar un montón de gente. Pero aparte de eso... Aparte de eso sigue el puto amo, tío. Yo lo quiero dejar caer, vale, pero... Una cosa a la que estoy pensando... Bueno, como hay un semáforo, da igual. Iba a decir... Podría poner... Por cierto, los autobuses marrones... Estos dorados ocres... Son feos de cojones, eh. Son horribles. Eso sí, funciona muy bien. 85... Y esto siempre está vacío. Eso me mola bastante. Vale, ya tengo 83.000. Venga, ha pasado el tiempo. Si luego gano pasta. Rápido, tío. Con la industria del petróleo... Estoy ganando aquí... Que, por cierto, he descubierto hace poco una cosa. Y es que la industria especializada... Siempre tiene en el máximo nivel, ¿veis? Pero, sin embargo... La industria normalita... ¿Ve? Está un poco jodida. Dice... Para poder mejorar el edificio... Tienes que conseguir que esté cubierto por más servicios. Vamos a ver. Basura. Lo tiene. Sanidad. Lo tiene. No. Sanidad. Lo tiene. Cementerio. Lo tiene. Bombero. Lo tiene... Pero no está muy contento. ¿Veis cómo cambia de color? Es como que... Como si hay un bombero... Pero no me lo termino de creer. Tío, pues no sé qué más hacer. Policía. También controlado. Educación no, tío. Pero aquí no va a venir nadie a dar clase, ¿no? Hombre, puedo poner un parvulario, pero... ¿Quién va a venir aquí, tío? ¿Lo pongo? ¿Otra qué decir? ¿Se pondrán contentos? Sí, a veces se han puesto contentos, pero como en plan de... Ok, vale, muy bien. A ver, un parquecillo sí podría poner en algún sitio aquí, quizá, ¿no? ¡Ey! ¿Por qué estás fundiendo dinero de la universidad? ¡No lo sé! ¡No lo sé! Porque me estáis volviendo locos. Vale, aquí sí tengo que poner un parque, ¿eh? Y además un parque grande y hermoso. Porque esto está hecho una poca mierda, tío. ¡Ey! Deja de gastar dinero de la universidad. ¡Dejadme! ¡Sé lo que hago! ¡No, no lo sabes! Ya, no, no lo sé. ¡Pero dejadme! En el fondo siempre he querido ser un jardinero. Es mi pasión perdida. Vamos a ponerlo porque realmente necesitan. ¡Ey! ¡Que deja de fundir dinero y que haga la puta universidad! ¡Voy! ¡Denemía! ¿Cómo os ponéis, macho? Os ponéis súper agresivos, tío. Vale. Antes de nada... Correcto. Esto es lo que te quería saber. Quiero ponerlo al lado de esto. Esto de ahí. Vale. Porque quiero que realmente utilicen... Mira, se ponen contentos hasta aquí. Eso significa que si yo pusiera otra universidad... Para ahí no tienes pasta para otra universidad. Bueno, bueno. Digo en el futuro. Si pusiera dinero... Si pusiera dinero, no. Si... ¿En serio? ¿Hay basura aquí en el metro, tío? Es que soy muy guarros, tío. Es que soy muy cerdaco. A ver. Pais, no tiene un duro. Ya, ya, ya. Me estoy dando cuenta. Bueno, pero esta gente se ha puesto contenta por la universidad. Haz que más ciudadanos vayan a la universidad para conseguir... Para mejorar el edificio. Asegúrate con los centros educativos. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. A ver, ¿cuánta gente va? 31. Hombre, igual mucha gente no está viniendo. Vale, 37. Universitarios. Tú imagínate que montas una universidad con 40 personas. ¿Te echas a llorar? Debería poner una escuela por aquí también, tío. Al lado de la universidad, para que vean su futuro. Y ven ahí a los universitarios borrachos de fiesta. Dicen... Es el futuro que me espera. Vale, vamos a poner... Este también. Y ya está, no tengo pasta. No tengo pasta. Vamos a dejar que pase el tiempo un poquito. Vamos, 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 vamos. Industria del petróleo. Realmente digo industria del petróleo, pero... Mis beneficios económicos, si os fijáis, en... Aquí, en ingresos o gastos. El 23... No, el 23% no. De los 43.000 de beneficio que tengo diario. Bueno, diario. Mensuales. O diario, no sé. No sé exactamente si son diario o mensuales. Bueno, da igual. En... El 23% me vienen de los impuestos a la gente normal. Luego, 730% solo a la alta densidad. Y luego, si os fijáis, mis comercios normales me dan... Lo mismo... Que mi industria normal. Y luego, dentro de mi industria normal, si os fijáis... No, sí. El petróleo. Solo el petróleo. Solo ese poquito de petróleo, tío. Me está dando lo mismo que las industrias de nivel 2 y de nivel... No, pero sí. Bueno, ya me entiendo. Resumiendo, que necesito pasta. Vale. Y necesito población. Ok. Echa el freno, Manolo. Necesito... Construir... Una nueva zona. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer como la última vez. Vamos a tirar por aquí... Una avenida medio importante... Que va a enlazar... Correcto. Correcto. Y ahora... Ahora, ahora, ahora... Voy a meter... Otra avenida... Que va a venir... Ahí. Ok. Y ahora... Vamos a meter... No, pero esto lo va a hacer... Carretera... ¿Normales? Pasa que va a generar semáforo. No. Vamos a hacer... Solo una. Oh, párate, 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 párate. No, 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 no. Lo voy a hacer así. Vamos a hacer como grandes manzanas. Vale. Esa gran manzana... Y esta gran manzana. De acuerdo. Y ahora... Ahora, ahora... Eso ahí. Eso. Bueno, más o menos. Sí, lo sé. No es perfecto. Pero... Creo... Que esto es lo que quiero hacer. Enlace está ahí. Enlace está ahí. Y eso no lo voy a enlazar ahí. Vale. Y en principio... Aunque en estas avenidas va a haber semáforo... Realmente no son avenidas... Super principales. Sino que... Sí, no, no lo sé. No sé, estoy dudando, estoy dudando. Si lo que estoy haciendo tiene sentido o no tiene sentido. Vale, por lo pronto me he quedado sin un duro. Me he quedado con 70 céntimos. No lo sé. ¿Vosotros qué pensáis? Yo creo que sí, que puede funcionar. De todas maneras pensad que esto va a ser alta densidad, ¿eh? O sea, es que necesito esas super avenidas para que salgan de ahí esta gente. Vamos a meter eso para que crezcan por ahí. Correcto. Van creciendo rápido. Mira, mira, mira. Tenían ganilla. Tenían ganilla de crecer. Y... Vamos a meter algo de comercio. Sí. Para, para, para. El agua, el agua, el agua. Es verdad. Ahí está. Y... Ahí está. Ok. Dale caña. Vale. En cuanto... Vamos a meter un... Vamos a meter aquí un parque grande y hermoso para que esta gente esté contenta. Y en principio... Vale, no tengo realmente petición de comercio. Pero en principio... Alguien debería venirse por aquí. Estoy pensando en poner aquí unas oficinas para que vengan a trabajar ahí. Si lo quieren. De momento no lo quieren. Pero bueno. Supongo que más o menos tarde o temprano. Van a creer venirse por aquí. Vale. Aparte de los típicos gilipuartas. Que dicen que el valor del suelo es demasiado bajo. Vamos a verlo. El valor del suelo se mira. Hombre. A ver. Yo qué quieres que te diga. Esta zona es un poquito más baja. Sí. Pero vamos, que es azul. No es rojo. O sea, básicamente eres un puñetero gilipuartas. Y encima se va. Vete a tomar por saco, pringao. Es un poco imbécil ese tío. La gente que se queja... ¿Sabéis lo que os digo, no? No, no. ¿Sabéis? ¿En serio estáis quejando, tío? Es exactamente de qué os estáis quejando. Pero si tenéis de todos los servicios, tío. No lo entiendo, de verdad que no lo entiendo, eh. Ah, que los impuestos son demasiado altos. ¿Te vas, gilipollas? Que los impuestos son demasiado altos. ¿Qué me estás comentando, tío? Vamos a ver. Están al 13%. A mí no me parece que estén demasiado altos. Te lo voy a bajar un punto. Te lo voy a bajar un punto. Claro, también miran a sus compañeros de la alta densidad y dicen... Coño, es que ellos tienen un 9%. Como te digo una cosa, te digo otra. Tienes razón. Si tú miras a tus vecinos y los ves así... Pues dices... Cojona, es que me estás estafando por todos los lados. Bueno, pues mira, vosotros en 12 y ellos en 11. ¿Qué te parece? Mira, ya. Coño, pues me lo decís. Me decís, oye, mira, estamos en contra de esto. No... Madre día. Oye, esto se está apetando un poquillo, eh. En principio bien, de momento. Bueno, de momento... Oye, autobús, ¿qué pasa? ¿Te lo tienes que pensar o...? Ah, porque hay aquí un semáforo. Este semáforo... Sabéis, ¿no? Es un poco... A ver... Estoy pensando... En vez de un semáforo... Meter... Una carretera. Es que de estas no hay. Tendría que ser o de estas o de estas. Meter una de estas. Aquí... Que no genera un semáforo. Y luego la entrada... Meterla un poco más separada de la rotonda. O incluso... Párate, párate, párate. Bueno, vamos a esquivar el... Mira. No sé si lo voy a poder hacer. ¿Por debajo, quizá? ¿Un túnel? Igual la estoy liando, ¿eh? Pararos. La estoy liando, creo. Ok. ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Eh, ¿por qué hay un semáforo? Ah, por estos de aquí. Bueno, pero en realidad este semáforo... Me lo podría merendar, ¿no? Bueno, parece que va bien. Vamos a darle tiempo. Realmente va bien, tío. Tengo un montón de pasta. Venga. Que venga la gente. Madre mía, mis rascacielos. Cómo están volando estos. A ver. Que empiece la fiesta de los rascacielos. Que empiece la fiesta de los rascacielos. Crece, 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 crece y crece. Vale. Antes de nada. De que me flipe. Antes de que me flipe. Debería. Debería, debería. Debería mirar servicios. A ver. Necesito un hospital grande. Y lo digo en serio. Me lo puedo permitir. Tengo pasta. Soy rico. Soy millonario. Toma ya. Vale. El tema cementerio necesito. No lo voy a poner al lado del hospital porque no se ve bonito. Pero uno aquí. Realmente si esto pudiera enlazar de alguna manera. Y por alguna manera. Me refiero a meter una calle normal y corriente y cargarme esta casa de aquí. Ok. Se genera ahí un semáforo. Bueno, pero de momento no parece nada especialmente grave. Vale. ¿Qué tal estaría ahora? Vale. Ahora estaría mucho mejor. Ok. Ok. Vale. Bomberos. Bomberos está bien, tío. Este parque de bomberos está dando muchísima gente. Lo cual mola. Yo creo que es por la autopista. Puede ser que como van mucho más rápido dan mucho más servicio. Vale. Policía. Deberíamos colocar una comisaría de policía también. Una grande, tío. ¿Qué me decís? Grande, grande, grande. No. Demasiado, ¿no? No lo necesito. No, no lo necesito. No lo necesito. Vale. Educación. A ver, tenemos la escuela. ¡Ostras! Ciudad pequeña. 10.000 personas. A ver. Yo, perdona, es que me... A ver, yo igual no sé mucho de poblaciones, pero a mí esta barbaridad de ciudad que tengo no son 11.000 personas. Perdona que te diga, pero bueno, oye, si el juego dice que son 11.000, son 11.000. Nueva servicio. Edificio especial en nivel 6. Y el tren. El tren me seduce mucho. La central y hidroeléctrica no tanto, pero el tren me seduce mucho. Esta gente está triste por algo. ¿Me tenemos un instituto? ¿Una escuela o un instituto? Por cierto, estaréis escuchando el camión o algo raro que hay en la calle. Lo siento. Vale, y esto sí necesito hacer, porque tenemos este metro. Pero aquí no hay nada de transporte público, tío. Debería de meter una parada de bus que se pase por aquí un rato. A ver. Tú te vienes por aquí, te vienes por aquí, te vienes por acá, te vienes por aquí. Llegas aquí. Llegas allá. Ahora, de alguna manera... Llegas ahí. Llegas allá. Llegas aquí. Vuelves aquí. Te metes aquí en medio. Igual aquí la voy a liar. Y... Claro, tengo que hacer algo raro. Bueno. Podemos hacer algo aquí ahora de mala manera, ¿no? Como por ejemplo... Un pequeño callejón aquí. Sí, no, sí, no. Lo que pasa es que genera un semáforo. Pero es un semáforo falso. Lo voy a quitar. Realmente esto es como aquí un parquecillo o algo raro. Mira, vamos a poner un merendero. ¡Ay, no cabe! ¡Qué rabia! Pues... Jardín japonés. Por ejemplo, ¿por qué no? Me he molado un jardín japonés. ¡No tengo agua! ¡Ay, qué maldito jardín japonés! Me tocan las narices. ¿A qué llevas poco rato y ya me estás molestando? Vale. Pues... 11.000 personas. Realmente, como aquí podéis ver en este mod, serían 70.000. Una buena ciudad, la verdad. Y vamos a dejarlo por aquí. Vamos a dejarlo por aquí. Tío, mola, ¿eh? Mola la ciudad que me estoy montando en el desierto, tío. Ya empiezo a ganar dinero. Y ya esto empieza a molar bastante, bastante. Mirad los rascacielos, tío. Mirad los rascacielos. Está chulísimo, tío. En fin, señores. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.